Bienvenidos amigos a otro inédito revisado de la renovada serie A de Samsung. Potencia para muchos es lo mismo que la 52, pero en definitiva hay muchos cambios que debes prestar atención. Comencemos. Super novedades, me han preguntado mucho por el 52 y por supuesto lo tenemos gracias a nuestros amigos de Celivery Perú. Las novedades también nuevamente, IP67, 90 Hz de tasa de refresco de pantalla, estabilización óptica también, pero teleobjetivo para tener mayor zoom, 5000 mAh y carga rápida de 25W. Revisando el contenido de la caja viene cable USB tipo C, cargador de pared de 25W, protector del equipo, el equipo y una mica protectora en la pantalla y el pineyek de la sim. Comencemos analizando el diseño que ha traído opiniones divididas por ser policarbonato al tacto tipo mate. Vamos viendo, analicemos primero la pantalla. Tenemos un panel de 6.7 pulgadas Super AMOLED con densidad de píxeles de 393 ppi, tasa de refresco 90 Hz, brillo máximo hasta 800 nits y obviamente tenemos un sensor de huella en pantalla que también recibe las críticas al no ser tan rápido. En términos de la dimensión es un poco pesadito, 203 gramos, 8.4 milímetros de ancho, pero tenemos certificación IP67 para la resistencia al agua. Analicemos, tenemos los bordes que son de aluminio, en la parte superior tenemos el auricular y la cámara de selfie tipo punch hole. En la parte inferior tenemos un marco de 4 milímetros, va a ver ustedes que es un poquito más reducido aparentemente que el A52. Ahí está el diagonal de 6.7 pulgadas. Tenemos en el lado derecho la disposición de las teclas. En la parte superior tenemos la bandeja de la nano sim dual y también tenemos un micrófono. En el lado izquierdo no tenemos nada. Y en la parte inferior es donde ya nos ubicamos con el puerto jack 3.5, otro micrófono, puerto USB tipo C y el segundo parlante con el que cuenta este terminal que clama ser mejor que el A52. Eso es lo que les decía. Tenemos ahí la cubierta posterior, es de policarbonato de diversos colores. Tenemos ahí el módulo de cámara, teniendo un sensor principal de 64 megapíxeles y por supuesto que tenemos un teleobjetivo que por si no lo sabían nos va a ayudar a tener mayor nivel de acercamiento. En definitiva, consideren que si usan el protector se van a olvidar del tema del policarbonato. Ahora, el punto más importante, el rendimiento. Realmente hay diferencias respecto al A52. Vean ustedes que tenemos casi el mismo puntaje que nos sacó el A52 con este Snapdragon 720G y tenemos obviamente el mismo GPU Adreno 618. Esto se debe, vean ustedes, la transición yo la veo ligeramente superior. Tenemos el mismo almacenamiento UFS 2.1 y el mismo tipo de memoria RAM. Por lo tanto, esto se puede deber a un tema de optimización. El tema de la capa de personalización One UI 3, ya saben ustedes que es bastante intuitiva, mucho más personalizable. Tenemos el menú hecha a diferencia de algunos otros terminales de Samsung. Tenemos la tasa de refresco de 90 Hz, que realmente funciona de manera impecable. También tenemos la conectividad en la banda Wi-Fi de 2.4 y 5G, que nos va a permitir tener una carga del contenido de las aplicaciones mucho más rápido. Ya saben que no está llegando la versión 5G a Latinoamérica. Sin embargo, esta velocidad 4G está conectándose bajo el estándar de velocidad CAT 16. Todo lo que refiere a la navegación y a la experiencia de uso, pues realmente es un equipo, es un terminal que funciona bastante bien. Es muy fluido. Claro que el momento decisivo es respecto a la experiencia gaming. Ahí les estoy mostrando que realmente para el Fortnite, que es uno de los juegos que hacen el mayor uso de recursos del sistema, en lo que refiere a la transición de los fotogramas, va bastante bien y bastante fluido. A veces puede ser que haya un pequeño tirón, pero mayormente lo estoy viendo con un tema de conectividad, sobre todo en esta época cuando todo el mundo está en su casa. Obviamente vas a tener ciertos problemas, aunque por supuesto que podría también ser ligeramente superior. Y ahora es el turno de hablar de la cámara. ¿Qué novedades tenemos? Respecto a la aplicación de la cámara, realmente son exactamente lo mismo. Únicamente van a encontrar que vamos a poder tener mayor cantidad de acercamientos. Vienen ustedes que hasta por 30 veces. Sensor principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica. Una apertura f1.8 es el mismo sensor. Tenemos el teleobjetivo que es de 8. Recuerden que en el A52 es asistencia a la profundidad. Vienen ustedes cómo trabaja la estabilización óptica de imagen. En definitiva lo veo ligeramente superior en torno a la definición respecto al A52. Pero nuevamente mantenemos la constante que a 60 fotogramas por segundo no está estabilizando. Vamos ahí al video en tomas nocturnas. En definitiva ciertas sacudidas, pero no hay mucho ruido en las imágenes. Algo que ya hemos visto que también nuevamente es una constante en la gama media. Respecto a la saturación de los colores. Nuevamente igual que el A52, ligeramente sobreexpuestos. Pero sin embargo la corrección de color está haciendo un trabajo bastante adecuado. Vean ustedes ahí el trabajo del sensor hasta 4 centímetros en modo macro. Y ahora vamos a probar el modo del ultra gran angular. En donde podemos confirmar que también existe cierta distorsión en las esquinas. Por el tipo de lente, el tipo de efecto que se crea por software. No se corrige de tal tanto o de manera tan eficiente como los gama premium. Sin embargo, vean ustedes que en términos de enriquecimiento del color. Si bien es cierto sale ciertamente sobreexpuesto, ligeramente sobreexpuesto a los colores o realzados. En definitiva son tomas muy artísticas que a muchos de los usuarios les va a encantar. Vean ustedes que en definitiva muy bien definidas las imágenes. El rango dinámico, vean ustedes el cielo, el fondo, como no se queman las imágenes. Y como se puede apreciar la mayor cantidad de detalles. En definitiva vean ustedes cuando ya hacemos uso de los 8 megapíxeles del sensor de teleobjetivo. Podemos lograr acercamientos impresionantes hasta por 30 veces. Les digo, el Mi 11 tiene prácticamente el mismo zoom. Estamos hablando que un gama media premium está con este rango de precios y estamos logrando estos resultados. Y vean ustedes que también al igual que el A52 podemos hacer el efecto retrato en los objetos. Y vean ustedes las tomas contra la luz salen de manera impecable con un tono bastante artístico. La cámara de selfie también hace un trabajo impecable. Vean ustedes también el efecto desenfoque. Que bueno, me está difuminando parte de los antojos. Pero en definitiva tiene una muy buena definición. Ahora pasemos a las tomas nocturnas. La misma constante del software que para efectos de lograr unas capturas con mayor iluminación. Y tener una mayor exposición a la luz. Tendemos a acercarlas de cierto modo aproximadamente por dos veces. Pero vean ustedes que en definitiva hace un muy buen trabajo. Sobre todo las escenas son bastante bien iluminadas. Y mejor definidas cuando hacemos uso del modo nocturno. Eso sí, también esta aplicación de la cámara tarda su tiempo hacer las tomas en modo nocturno aproximadamente 3 segundos. Sin embargo los resultados te van a dejar bastante satisfecho. Porque sí, en este caso estoy observando mucha más diferencia en torno al modo automático y el modo nocturno. Las tomas ahí con LED flash. Vean ustedes la diferencia entre el modo automático versus el modo nocturno y el modo con LED flash. En definitiva siempre se van a obtener mejores resultados haciendo uso del modo nocturno en términos de contraste. La corrección del color mucho más naturales. Pero eso obviamente no te va a limitar. Porque en definitiva en ciertos escenarios te va a convenir hacer uso del LED flash. Vean ustedes la cámara de selfie también. Estoy viendo resultados que son mejores que la A52. Vean ustedes que sale sin tanto ruido las imágenes. Y sobre todo mantenemos muy bien el efecto retrato. Aunque por supuesto si hacemos uso del flash en pantalla tienden a sobreexponerse los flash. Y ustedes lo vieron amigos y amigas. En definitiva podríamos concluir preliminarmente que los resultados son ligeramente superiores. A pesar de tener el sensor principal y el selfie que son los mismos exactamente para ambos terminales. Pero vamos a ver en un verso si es que justifica pagar más. Ahora vamos al apartado energético. 5.000 mil amperios de batería con carga rápida de 25 watts. Vean ustedes el ratio de descarga ligeramente elevado obviamente porque tenemos un brillo de 800 nits. Y por supuesto dependiendo de qué aplicaciones tienes en segundo plano. Y es muy importante y por eso que siempre les recomiendo. Lo primerito es que dentro de las funciones del modo de energía. Siempre activemos la función de batería adaptable. Para que obviamente aprenda de nuestro comportamiento en distintos escenarios. Y busque la mejor configuración para el sistema. Otro tema bastante importante. Es que les recomiendo siempre activar el modo nocturno. Para poder lograr 6 horas en pantalla activa. Si es que hacemos un uso de los recursos para el gaming. Entre 10 y 12 horas con pantalla activa en un uso normal. Ahora si otro tip. Respecto al cargador es de 25 watts y nos viene incluido en la caja. Es de USB-C a USB-C. Y por supuesto que podemos hacer una carga en 30 minutos de aproximadamente 40%. Y nos tarda una hora con 20 lograr el 100%. Obviamente por el bien de la ciencia vamos a probar cómo nos va con 120 watts. Obviamente el ratio de carga va a ser ligeramente menor. Porque vamos a llegar únicamente hasta 20 watts. Vean ustedes. No vamos a lograr los 25 watts. Por lo tanto no hay tanta compatibilidad con los estándares Quick Charge 4 Plus. Finalmente pero no menos importante. La impresionante experiencia multimedia. Vean ustedes ese panel. Cómo realmente responde en términos de contraste, color y definición. Siempre Samsung reservando lo mejor para sus paneles. Y ahora vamos a escuchar qué tal suena el audio estéreo. Me ha sorprendido gratamente la calidad del audio ligeramente superior en términos de potencia. Con mejores bajos respecto a las 52. Y por supuesto muy buena definición. En definitiva los reyes en gama media en lo que refiere al audio. Así que amigos y amigas ese ha sido el revisado. Y por supuesto antes de seguir les menciono. Ya saben, policarbonato. Ya esto ha recibido ciertas críticas. Tenemos los barcos que son de aluminio. Sí, claro, yo sé. Estoy redundado en esto. Pero si le pones protector te vas a olvidar del tema. Obviamente todos hacen uso de protector hoy en día. Se te cae el cristal. No, esto no es ningún marketing. No, realmente a mí no me quita el sueño tener un terminal que tenga este acabado. Porque he estado usando con el cristal posterior tipo mate. Que es prácticamente lo mismo al pacto. En definitiva, si es pesadito, eso sí. Por supuesto, recuerden. Tenemos los 90 Hz. Buena potencia. Buena RAM. Un disco de almacenamiento UFS 2.1. No tenemos 5G. Pero tenemos un panel de altísima calidad. Que en definitiva lo vamos a medir. Versus a los AMOLED que está trayendo Xiaomi. Y por supuesto que si no se han suscrito. ¿Por qué no lo hacen ahora mismo? Es gratuito. Y para que no se pierdan videos de este tipo. Déjenme sus comentarios. Y obviamente, si es que quieren que les mande saludos en los próximos videos. Así que amigos y amigas. Recuerden, mi nombre es Alonso de ClearTech. Y nos estaremos viendo en los próximos videos. ¡Gracias!